Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega Riven Top 1 del servidor En lo que llevamos de esta Season 5, Epic Challenger, en fin De todo chicos, de todo lo bueno que os podemos traer 60,3% de win rate, 1.141 de partidas, 7.000 de puntuación de campeón, en fin Poca cosa, ¿no? Ha jugado, ha jugado pocas partidas con Riven Pero bueno, en fin Vamos al lío chicos Va a empezar, bueno ya directamente con el combo de la primera, de la Q Y bueno, ahí tienes a Match Build Sterak, Cercerador de Nepes, Death Dance, Charblade y Sherilda Aunque bueno, a Charblade realmente no la recomiendo nada, ¿vale? Chicos, para Riven actualmente, ¿vale? Por el tema del nerf que le metieron y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, lo acaba de enchufar el guarda ahí Obviamente lo acaba de ver Le está metiendo, está convirtiendo combos de Q Y nada, va a salir ya directamente a limpiar, ¿no? Está ahí un poco ahí tirando pasitos y tal Porque realmente no va, no va a golpear a ningún minion Hasta, hasta que llegue el momento de golpear, ¿no? Eh, tenemos el Pantone ya por aquí Ok, se viene la pelea Y pues nada, fase de líneas y tal Eso también es una cosa que os recomiendo mucho chicos Y que yo he probado, eh, y que bueno, he probado Y que utilizo siempre en top, ¿vale? Es que nunca empecéis, o sea, si el equipo enemigo O sea, si el top lane enemigo va a ayudarle a su jungla a hacerse el buffo No os pongáis a pegarle como unos auténticos locos Ojo, espérate, ese, madre mía, madre mía Vaya, como les está pegando Algo que os recomiendo y mucho Es que nos pongáis como unos malditos locos A pushear las oleadas, ¿vale? O sea, no os pongáis a pushear las oleadas al enemigo O sea, la primera oleada, o sea, empecéis a pushear Eh, os quedáis en la línea Y aunque el enemigo esté ahí, eh Haciendo sus cosas, está ayudando al jungla enemigo a hacerse el buffo No empecéis a pushear, porque si no, el problema es que vuestra wave Se va a ir muy hacia adelante Y vais a hacer carne de cañón para ser el primer gankeo de la partida, ¿vale? Y os quedo ganando de reventar a la Jinx Por ahí por abajo Eh, se ha quedado con poquísima vida El Rakan docaísima Espérate, si tiene Ignite lo mata No, no tiene No debe de tener, a ver, espérate A ver si me puedo fijar Eh, no lo tiene Ignite, tiene Barrier ¡Ojo! Le enchufa perfecto, le mete el combo con el flan Madre mía, pero como no se lo ha olido el Pantheon O sea, me resulta muy raro que el Pantheon no se haya olido eso Porque O sea, era Desde mi punto de vista Bastante evidente Bueno, ese minion de hecho ni siquiera lo ha pegado Era un hit y ya está Pero era bastante evidente que te podía Que le podía Que le podía caer, ¿no? Era bastante evidente que le podía meter el combo con O sea, la tercera parte del combo con Flash Cosa que se suele hacer muchísimo No sé como el Pantheon no ha espabilado Pero bueno, ya está En definitiva Uno a uno De momento, por lo que vemos en la top lane Hay una gran diferencia entre top laners Muy grande de nivel Solamente por lo que hemos visto Y hay una diferencia Bastante grande de nivel Ojito, cuidado con el Rengar Que se está intentando acercar para matarlo Le mete el combo entero Ojito, que se va a pegar contra los dos ¡Eh! La última y se va a pegar Contra el Rengar también Tú quieres también Se termina reventando Uno para dos al gatito El Michi Michi Les tira también el pingüinito Les tira el pingüinito Preguntando que qué es lo que está pasando Dios la que le acaba de enchufar a los dos O sea, se acaban de quedar Dobladísimos Se tienen que acabar de O sea Ahora mismo se han tenido que quedar Como diciendo What the fuck ¿Qué hacemos? ¿Tiramos un render ya? ¿O qué? Porque obviamente ya con un 3 a 0 Está Riven Y más con el nivel de micromecánicas que tiene Eh... Ganarle, ganarle Lo vas a tener ultra mega complicado Encima van con un Genius Y va recuperando los cooldowns Súper rápido Cada vez que va matando Así que bueno Eh, vamos a ver ¡Ooooh! ¡Po muerto otra vez! Encima tira el escudo para atrás ¡Ay! Encima tira el escudo para atrás No me lo puedo creer Vaya, vaya puta locura Eh... Le puede inflar a palos La tier 1 de top Pero es que encima le tira Dios mío Bueno, espérate Que han de reventar la Jinx abajo A la Kylen 5 a 1 La cosa se empieza a poner Muy complicada Para el equipo rojo Que está viendo que va a caer Esto peada Brutal Mira, mira, mira Como tira ¡Qué vacilones! ¿Eh? ¿Qué vacilones? Nos ha tocado una Riven vacilona Pero a ver Obviamente Con... Con capacidad de serlo O sea, no es vacilona Porque sí O sea, es que juega muy bien Obviamente Nada, va a pushear la midlane Lo pushear todo perfecto Ahora se va a rotar al Drake Que el Rengar se tiene pinta De estar más muerto que muerto ¡Y no! Otra kill más Para la Riven Que no para de destrozar El surrender psicológico Se está acercando O sea El surrender psicológico Se está acercando Y mira Es que les tira el pingüino En toda la cara Porque sabe que no puede entrar ¡Mete todo! ¡El combo perfecto! Entra con el flash Y la última Bueno, con el flash Y con la última parte de la Q Del combo Y pues Abusación Es lo que ha hecho ¡Dios mío! Vaya, vaya, vaya Como se está pegando La Riven O sea El surrender psicológico O sea Se ha venido un surrender Muy pronto esta partida Eso os lo aseguro ya El surrender psicológico Está a la vuelta de la esquina Que te hagan eso O sea Que mates a dos Arriba Tú solo Uno contra dos Y luego encima Estén ahí Tres jugadores Y te tires tú solo Y termine Empalmando todo Y no puede hacerte Nada de daño Pero nada Literal nada de daño Mira, mira, mira La que le pega Mira la que le pega Madre mía El Panto ya lo sabe que hacer Eh, va el Rengar Eh, bueno Espérate Va el Rengar Va el Unelion Van todos Pero todos flashean Todos se van debajo De la torre Ninguno tiene Pelotillas de tirarse A por la Riven Están todos en plan de Eh, ojo Uy, llega la Diana Explota uno Puede explotar el otro El Rengar Y termina explotando El Rengar Se come toda la gloria De la torre Eso sí La Diana Y a partir de aquí Pues nada A golpear la torre Pimpar Toma por culo La Tiel uno Y además Heraldo para El equipo azul Que saca el chinzao Que estaba por otro lado Estaba ahí Sin decir nada Pero sacándose El Heraldo Bueno Una vez más Aparece Pantheon Y está en plan Pantheon está en plan de A ver cuando termine Ya esta partida Yo aquí no puedo No puedo volver a pelear Yo aquí ya estoy Out Estoy totalmente out Y pues es cierto Hay veces A las que estás out Sobre todo Contra hacer estas cosas ¿No? Y pues bueno Eh Nada más Vamos a ver cuando se viene La próxima teamfight O masacre Mejor dicho Porque Estos son masacres Objeto a la cara De pelear con la primera Le va a meter el combo entero Y Les roba la kill El Rakan Que joder Grandisima Y pues nada Le termina cayendo La Tiel uno de mid Y pues va siendo El momento De reventar a esa Kylen ¿No? La Kylen ya está diciendo Uy Me va a llegar la hora Mira la Kylen como corre Mira la Kylen como corre Mira la Kylen como corre La Tiel dos Porque ya sabe Que le va a caer Como corre la Kylen La Kylen en la Tiel dos Ni siquiera Ni siquiera va a hacer El esfuerzo de De intentar Proteger la Tiel uno Y pues bueno El Rengar Precisamente justo En otra parte del mapa El Rengar es otro Que no quiere saber Nada de nada Directamente quiere Estar en paz Farmeando su jungla Y que lo dejen en paz Al menos sacar oro De esa manera Y pues bueno 11 a 1 La partida Va a decir La paliza Está siendo Espectacular De proporciones bíblicas Riven Va a ir a paz Así que Va a comprar más ítems Va a estar más fuerte Let's go Y se va a comprar Creo que se ha comprado El Sterak Puede ser Vale no De Death Dance Ha ido Ha pillado Death Dance Ok Pues nada Lleva espada Un cercenador divino Death Dance Y pues Veremos Veremos que es lo que hace ahora Pero obviamente Con la Death Dance Ahora va a poder Aniquilar Tras aniquilar Tras aniquilar Tras aniquilar Uno a otro Le acaba de pillar Con el carrito del helado Va directamente a por el Rengar Que tira el flash Tira todo Para intentar escapar Le mete el stun Pim pim pam pam Otra kill Que roba Y mira Le tira el emoji Como en plan de Eh hijo de puta Me has robado otra kill Bueno madre mía Si no O sea No sé cuánto Dos o tres kills más Debería de llevar Riven Si no le hubiera robado el rack Las kills La ha robado la de Aurelion La ha robado esta Y creo que a otra más La han robado también por ahí Pero bueno Eh nada más Eh Por arriba Le están estompeando Le están reventando De las líneas Le están haciendo mierda Eh La golpea las torres Es que golpea las torres Es que le da igual Que le estén pegando Dos jugadores Es que le da absolutamente igual Que le estén pegando Dos jugadores Le tira el exhaust Pues le suena La polla Le tira el exhaust Porque te va a reventar Se funa A la Lulu Eh Ha recuperado vida Creo que por el rack Por escudos No sé Eh Pues ya está Es que estamos a minuto Ocho, nueve Y te están partiendo La tier 3 de top Espérate Mi pal Termina reventando A la Kailin Con la segunda fase De la ultimate Le están reventando Al equipo rojo La tier 3 En el minuto número 9 Dios El equipo rojo Si algo claro Tengo Lo que van a hacer Es Tomarse un descansito De Wild Rift En cuanto termine Esta partida Porque La que le están metiendo Está siendo legendaria Se acaba de comprar Protobel Así que va a tener Más movilidad todavía A Riven Tiene estera Así que va a tener Más aguante todavía A Riven Y Pues Pues a ver Pues a ver Como lo A ver como lo hacen ahora A ver que va a ser Legendario Va a ser legendario Como se vayan a pegar Por un objetivo más Pero es que el equipo rojo Lo va a salir de base El equipo rojo Ahora mismo De base Salir No puede salir Porque están prácticamente Muertos Hola Kailin Mira Mira como se la olía Le mete todo el combo La mata Y le vuelve a tirar Un emoji Dios Pobrecillo Pobrecillo El equipo rojo Pobrecillo Porque esto ya es humillación Humillación dura y seria Humillación dura y seria Eh Se va a limpiar la midlane Eh El Rengar va a pelear Rengar hijo mío Que haces ahí Por favor Nada Se saca el Heraldo Obviamente Sin ningún problema Y Están intentando reventar Aquí la tier 3 Va a acercarse el Rengar Se va a tirar Sobre el Rakan Que No le hace poco más Que cosquillas Enchufa por aquí Al Panteón Vamos a ver Tener pelea Le metía ahí Por el efecto del Ragnado Se come el disparo De la Ultimate La Jinx Y pues bueno Aquí se tienen que echar Un poco atrás Y respetar Pero no respeta La Jinx Le pega un bocanazo De cañón En toda la boca Al Aurelion Eh Y nada Pues ya está Es que el equipo rojo Está ahora mismo Metido dentro Además Es que le tiran hasta Wards Vacilándoles En medio de la torre Eh La tier 1 Bueno la tier 3 De en medio Le va a caer Se queda sin tier 3 Y Llega el momento De no sé Finiquitar la partida Porque Esta pobre gente Creo que ya Quieren dejar de sufrir Y me es raro Que no hayan todavía Tirado su render Porque el surrender Es más que evidente Le tiran el Heraldo Oh dios Como le temían con el Heraldo Ojo Se mete con todo La Riven Se mete con todo GG para el equipo azul La Riven Se metía en medio Contra todos Quería hacer una masacre Pero tiempo no le ha dado Y bueno GG para el equipo azul GG para Riven 9 bajas 0 muertes 5 asistencias Estompeada brutal Y la partida Porque no ha durado más Porque para más No daba 20.000 de daño Menos de Bueno 10 minutos De partida Una auténtica Y jodida barbaridad Y bueno Porque no le han dejado más Que si no Seguía Haciendo masacres De las suyas Pobre equipo rojo La que le ha caído Pobre equipo rojo La que le ha caído Madre de Dios Tienen que estar Puto flipando En serio Y pues nada Pobrecillos Pobrecillos en verdad Pobrecillos en verdad La que les ha caído Que tiene que estar doliendo Les la cabeza Ahora mismo Y pues bueno Nada más Una pena que haya durado más Para ver más kills Pero bueno Es que no podía hacer más Y bueno En realidad Habría sido un 11 a 0 O 12 a 0 Si no hubiera sido Por las kills Robadas del Rakam Pero bueno Igual Gucci Y pues nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho De como juega top 1 Riven Estompeando Porque ha sido estompeada En toda regla Y nada Dejad por abajo en el comentario Que lo gustaría que fuera el próximo campeón Que me intentara traer A esta sección del top global Y ya sabéis Tenéis abajo en la descripción En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram Y tenéis por abajo en el cuadro Para suscribiros En la campaña de YouTube O a veces Si se ha quedado un vídeo Si os voy a dar un like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!